La comunidad hoy día no ha tomado conciencia de lo que significa hoy día tener una población gigantesca de perros, de las cuales a lo menos, a lo menos un tercio son perros vagos, con dueño o sin dueño. Lo que ha hecho la alcaldesa es sencillamente colocar el tema en el debate, pero no resuelve nada. Lo que va a hacer es obligar a los perros a trasladarse a la comuna del lado. Lo que va a hacer es, en definitiva, generar una polémica ciudadana que espero que termine, en que el Parlamento de una vez por todas tome el proyecto de ley de tenencia responsable y empecemos a educar a la población de lo que significa el compromiso de tener una mascota de guiarla bien, de los riesgos sanitarios graves que representa, de los riesgos a las personas por traumatismo y por mordeduras, que son miles de personas las que son mordidas por estas jaurías de perros que atacan a los ciudadanos en las ciudades y que atacan a los animales en las zonas periferias. Creo que no está apuntando en el sentido correcto la ordenanza de Santiago.